Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, ha llegado una nueva temporada y con ello nuevos cosméticos. Ahora, ¿no tienes por qué dejarte un ojo de la cara para conseguirlos todos? Estos, quizás solo un par. Estos en particular, y tengo que adelantároslo, lamentablemente solamente se pueden comprar por plata, por dinero, actualmente. Eso no significa que eventualmente, por ejemplo, la próxima temporada decidan ponerlo para comprar por polvo luminoso. Así que os mantendré informados, pero por lo que he visto actualmente, ninguno de los sets de Assassin's Creed está disponible para comprar por polvo. Os avisaré en cuanto lo estén. Ahora, antes de haceros con ellos, igual os interesan estos de aquí. Y los de la oleada de luz, la armadura arco 3.0. Está genial. Y esta sí que la podéis obtener al completo, gratuitamente, junto con otro montón de ítems. Prácticamente todos, salvo, como os digo, los de Assassin's Creed y algún que otro remate, alguna y otra ejecución. Pero el resto, por ejemplo esto, lo podréis obtener por polvo. Así que dicho eso, antes que nada, ¿cómo obtener el polvo? Rápido resumen, para los que no sepan. Tenemos los desafíos de temporada, los cuales, como veis, nos recompensan con polvo luminoso. Los que os marcan que lo tienen. Y es un buen puñado. Si llegas a completar los 72 de esta temporada, y no son todos, son 72 de, a saber, igual 76 o 70 y pico que habrá. Pues si los obtienes, creo que consigues 3.000 o 4.000 de polvo luminoso, lo cual es un huevo. De cualquier modo, además de esto, están el polvo luminoso que podéis obtener en el pase de batalla. Los contratos repetibles, que os dan de 10 en 10. Es muy poco, pero ahí están. Y luego, muy importante, durante los eventos, cualquier evento, la aurora, momentos de triunfo, festival, lo que sea. Hay contratos semanales que os recompensan con 200 de polvo luminoso cada uno. Así que no los paséis por alto, ¿vale? Podéis hacerlos cada semana con los tres personajes, una vez estén disponibles. Os aviso de eso siempre que lo están, ¿cómo no? En fin, dicho eso. Ahora, para saber cuándo llega todo eso que estáis esperando para comprar por polvo luminoso, vamos a pasar por el calendario. Pero rápidamente, para echarle un vistazo a esta primera semana, aquí tenemos el nuevo shader ambición trascendental, el cual, por cierto, se ve genial. Es realmente impresionante este shader. Sí. Sí, o sea, si os fijáis, no me viene la palabra nacarado, puede ser. Una especie de tono nacarado entre dorado y rojo. Es impresionante, la verdad. De hecho, lo voy a pillar, ¿sabes por qué no? En fin, continuando, tenemos la entrada piramidal. Luego tenemos la señal de prohibición, el gesto de leyenda. Continuando, tenemos el gesto de las invenciones, de temporada de los visitantes. Sí, ahí está. Y luego, por otra parte, en este otro apartado, tenemos algunos ítems muy guapos esta semana. Tenemos la predicción de la araña, no me refería a este precisamente, pero apetitos sin fin no están mal, ¿vale? Es un ornamento exótico para parásito. Tenemos semblantes santificados. Este es uno que estaba esperando muchísimo todos esos titanes que usan este exótico sin parar, ¿vale? El de San 14. Es uno de los ornamentos más esperados. Si lo queréis, lo podéis obtener por 1500. Luego tenemos portagigantes, nave exótica. No es que me sorprenda, pero si la queréis, la tenéis. Tenemos la carcasa del león guardián de temporada de lo imperecedero. La primera temporada, de hecho, con pase de batalla. Tenemos luego fijación de peinado. Y finalmente, cazabichos. Ahora, vamos a pasar por el calendario de todo aquello que aún queda por venir para que lo podáis obtener gratis y no dejaros la pasta. Ahora mismo estamos en Today in Destiny. Os voy a dejar el link a esta web abajo en la descripción. Aquí, como veis, tenemos un calendario de todas las semanas. Esta es la primera, la que veis aquí a la izquierda. Ya hemos pasado por todo esto. Y luego, si os fijáis, por cierto, aquí tenemos el pecho, guante, ¿vale? En caso de que sea descazador o hechicero, también ha traído eso. Aquí podéis verlo todo. Entonces, como veis, la próxima semana comienza la Aurora. Tenemos aquí un montón de ítems de la Aurora. El evento de Navidad. Por eso os digo que aprovechéis esos contratos semanales. Y regresa uno de los ornamentos que más esperaba la gente. Compliance, ¿vale? Para la Anarquía está genial. Quizás ya no se usa tanto Anarquía, pero sigue siendo uno de los ornamentos más esperados. Tenemos también de Mirzmobil. Y voy a destacar simplemente algunos guapos, ¿vale? Que sé que la gente está esperando para que vayáis ahorrando la pasta. Pero, de nuevo, tenéis link a esto abajo en la descripción para que vosotros podáis mirar las fechas de aquello que estáis esperando. Lo que más os interesa. Os las apuntáis y así os ahorráis el dinero, el polvo, para poder comprarlo gratis cuando esté disponible. Como veis, hay algunos ornamentos muy guapos. Ahora, de hecho, le vamos a echar un rápido vistazo a todos esos ornamentos nuevos. ¿Vale? Vamos a pasar rápido por todos ellos, como este de aquí de Mitoclasta. Como veis, está increíble. Este es un elemento que haráis todos. Y luego también había uno muy guapo de Osteostriga. Habréis visto por ahí. Este también está disponible por polvo. Ahora, lo único que no podéis comprar ni de coña con polvo luminoso esta temporada es todo eso que veis marcado con la moneda de plata. Todo eso que veis con una moneda de plata significa que no lo podéis comprar con polvo durante esta temporada. Pero eso no significa que no lo podáis comprar gratis. La próxima temporada, de hecho, muchas de las cosas que veréis que están exclusivas de plata esta temporada, las podréis comprar gratis. ¿Vale? Así que no hay razón para dejaros el dinero. A menos que queráis. ¿Sabes? Y hay muchas otras mejores cosas en las que podéis invertir ese dinero. ¿Sabes? Como haceros miembros del canal. Link en la descripción. Pero, continuando. Aquí tenemos otro muy buen ornamento. Felsic Pyroclasp para Prometheus Lens. Y hablando de la armadura, que seguramente es algo que estáis esperando. Como veis, las piezas empezarán a aparecer la semana del 6. La semana 6 de esta temporada tenemos los guantes. Luego la siguiente, dos semanas después, tenemos las botas, los distintivos. Y las últimas dos semanas tenemos las piezas más esperadas. La armadura de pecho y los cascos. Todos los cascos los podréis comprar todo, todo. De hecho, toda la armadura gratis, si estáis al tanto de estas semanas. Os iré avisando, ¿vale? Como siempre. Pero os voy a dejar el link a esta web abajo en la descripción desde ya. Para que lo podáis apuntar. Ahora, vamos a la IGG. Os dejo el link en la descripción también para echarle un vistazo rápido a todos esos ornamentos. Tampoco me voy a liar mucho con ellos porque son bastantes. Pero hay algunos impresionantes. Y ahora, esto no tiene que ver con el vídeo. Pero os voy a adelantar algo interesante que he visto en la base de datos. Y es que hay 3 exóticos que aparecen clasificados. Ahora, no lo he investigado tanto, tanto, tanto. Pero sin darle muchas vueltas y teniendo en cuenta que faltan 3 exóticos. Porque si os habéis dado cuenta y si os vais a colecciones, aún faltan 3 exóticos. ¿Sabes? Que tienen los típicos que salen cada temporada y que se obtienen a través de sectores perdidos. Pues, seguramente estos estén disponibles más adelante. Esa es solo una de los montones de datos que tengo que compartir con vosotros. Que encontrarán la base de datos. Así que muy atentos también a próximos vídeos. Y oye, no hace falta decir que prácticamente todos los ornamentos que han traído esta temporada están realmente increíbles. También destacar que, por ejemplo, este de aquí. Y algún que otro ítem cosmético que veréis. No son de verversos, sino recompensas de algún tipo. Por ejemplo, esta es la del final, el pase de batalla. Y hay algún que otro que se obtiene a través, por ejemplo, de triunfos. ¿Vale? Todo eso lo podéis comprobar aquí. Podéis pausar un segundo el vídeo si queréis. Y echarlo en vistazo aquí. O bueno, el mismo juego en colecciones os aparece. ¿Vale? De cualquier modo, así pasamos rápidamente por todos los ornamentos que de nuevo están increíbles. O sea, con diferencia de esta temporada han conseguido los mejores ornamentos que podrían sacar. Y por cierto, eso es muy curioso. Si os fijáis, tenemos el mismo ornamento, solo que parece variar un poco. Y esto, más que un ornamento, como veis, es como la evolución del arma. Esta es el arma exótica que iremos construyendo a partir de este 20 de diciembre. ¿Vale? No solo la mejoraremos, no solo iremos añadiendole ventajas y demás. Sino también, como veis, hay un ornamento que evolucionará con la aventura y hará que cambie estéticamente con el tiempo. Lo cual está genial. Ahora, ese por cierto, este ítem de Assassin's Creed quizás sí se puede comprar por vuelvo. Eso no lo he confirmado, lo podéis ver en el calendario que he compartido con vosotros antes. Como veis, tenemos montones de ítems de la Aurora que comienza la próxima semana, ya este martes. Y un montón de ítems cosméticos. O sea, tened en cuenta la cantidad de armaduras que tenemos. Tenemos los sets de Assassin's Creed, los sets de Arco 3.0, los sets de la temporada 2. Hay un huevo de vainas. Y oye, sí, no me voy a parar a hablar sobre cada uno de estos ítems, pero la verdad que cada uno de ellos está increíble. Tiene su qué. Este, por cierto, es del evento benéfico Games to Gift 2022. ¿Vale? De nuevo, no todos los ítems son de Ververso. ¿Vale? Este, por ejemplo, es de un Trinfo de temporada de los serafines. Y no lo podéis comprobar todo ahí abajo a la izquierda, en caso de que tengáis cualquier duda. Aún quedan unos cuantos ítems. Ahora pasamos a las naves. Estas quizás ya no me sorprenden tanto. Algunas que están realmente increíbles, pero hay otras que, sí. A estas alturas, tío, ya tienen que hacer algo con Eververso, tío. Desde 2017 dijeron a la mierda, vamos a meterle un montón de exóticos a Eververso. Y básicamente han hecho que ningún exótico sea exótico. ¿Cómo va a ser exótico cuando todos son exóticos? Es en plan, cambia la palabra exótico por especial. Esta nave es especial. Sí, bueno, todas son especiales a estas alturas, ¿sabes? Así que tendrían que hacer un pensa en cuanto a eso. Tendrían que pensar qué van a hacer con su vida en cuanto a las categorías de los ítems, el valor que tienen y demás. También tendrían que hacer algo rollo Sparrows, naves 2.0, que tengan un valor distinto. Y, joder, cuántos ítems increíbles, tío. La peña se va a dejar la pasta esta temporada. ¿Por qué no? Lo puedes conseguir casi todo gratis, pero al mismo tiempo tienes que elegir lo que quieres. O sea, puedes estar farmeando un huevo de polvo luminoso y ahí sí, quizás lo consigues todo gratis. Pero, tío, si quieres todo esto, vas a tener que farmear un huevo. De cualquier modo, ahí habéis tenido una preview rabia de todos los ítems. Tenéis link al calendario abajo en la descripción y con esto ya nos despedimos del vídeo. Decidme qué es lo que más os ha intrigado abajo en los comentarios, cuál es el ornamento que más estáis esperando. Si os gustan las armaduras 3.0 y en cuanto a las de Assassin's Creed, ya os confirmaré si se pueden llegar a obtener por polvo, al menos en algún momento. Por ejemplo, la próxima temporada, vale, si es que nos lo adelantan o cualquier cosa. Así que, atentos al canal, buen día, mejor semana. Decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis, bendiciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Ir a verlo. En serio. Adiós. 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 Adiós.